Vivo convicto, entre vocinas y escritos, entre capítulos, sentimientos, ridículos, pensamientos que ni yo explico Recuerdo y vivo preso entre lienzos de pintura, la ciudad nunca duerme y esta noche hay aventura Convicto tras las rejas y me ha delatado Judas, entre dudas y locuras, las calles obscuras, crudas, realidades plasmadas en escenarios Somos visionarios aprendiendo de los años, convicto tras los daños que provocan mi actitud No soy de los que solo ve pasar su juventud, me llaman sub, mi subconsciente, entre ritmos que hacen mover tu mente Convicto de tanta gente, entre niños y niñas, entre putas y delincuentes, traiciones y muertes Somos aves cautivas, buscando un poco de suerte, el frío traspasa el suéter, más acción, ya no se queje Convictos de este eje, de este tiempo, de este horario, culpables del pecado hasta demostrar lo contrario Somos convictos de los años Vivo convicto en esta gran ciudad, despierto que aprendí que también se puede soñar, déjame volar Fuera de esta realidad Fuera de esta realidad Fuera de esta realidad Fuera de esta realidad Vivo convicto atrapado en esta celda esférica Histérica, la vida cínica, manera de escribir en la libreta Convicto esperando mi sentencia, oh mierda La verdad siempre sale a la luz Vivo convicto de mis actos, nadie carga mi cruz Con actitud y virtud, busco escapar de esta prisión Dios me puso aquí, estoy cumpliendo su misión La decisión ya fue tomada Otro trago de che pelada Que está pelada, bailaremos la balada Ay, si tú no estás, pierdo la calma Convicto de tu fragancia y del fuego de tu mirada Otra vez me quedé escribiendo, viendo la madrugada Viendo la madrugada Vivo convicto en esta gran ciudad Despierto que aprendí que también se puede soñar Déjame volar Fuera de esta realidad 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 Gracias por ver el video.